Bueno, debo decirles que el día de ayer y hoy también estuve yo comunicación con el superintendente de la Comisión de Electricidad. El día de ayer tenía el reporte de esos apagones. Ustedes lo saben, en términos de un verano en Mexicali, tener apagones significa cuestiones delicadas, sobre todo en aquellas áreas como pueden ser centros educativos, hospitales y demás. Ellos me hacían referencia a que en la parte oriente de Mexicali, concretamente por las áreas del tecnológico de Mexicali, se había tenido alguna circunstancia de problemática con algunas torres de alta corriente que se tienen en ese sentido, pero que ayer mismo, también por la tarde, ya me confirmaban había sido restablecida esa circunstancia. El día de hoy ya no hemos tenido reportes de esos apagones y estaremos muy al pendiente. Yo le agradezco mucho al superintendente que ayer me tomaba la llamada, Fernando Aguirre, que me tomaba la llamada para poder darme una explicación de lo que estaba aconteciendo. Voy a estar muy al pendiente de esta circunstancia. Gracias por ver el video.